Almuerzos Populares visita el Bar Cristóbal. Nos hemos acercado a esta localización para que podáis ubicar el Bar Cristóbal, situado en el Barrio de la Punta, muy cerquita de la Ciutat de les Arts y de les Ciencias. La flecha roja muestra su ubicación. Hola, buenos días. Mira dónde estoy. A ver si se ve dónde está, dónde está. Bueno, es que me lo tapa, me lo tapa. Me lo tapa. Bueno, estamos en el Bar Cristóbal La Punta. Hoy hemos quedado a almorzar con el pequeño almorzador y un buen convoy. Luego os diré, ya os presentaré a quienes vienen a almorzar. A la fe. Buenas. Eh, buen día. Mira, 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 mira. ¿Quiénes son esos? Ahí está el último del convoy. ¡Hombre! ¿Cómo estamos? Aquí tenemos el gasto que nos ponen en el Bar Cristóbal. ¿Qué os parece? Un poquito de cacaos que no son del Collared. Vamos a darle un tirón de orejas. Pequeñito. Y como podéis ver, es un bar antiguo, con solera, de esos que tienen historia y que tanto nos gustan. Un bar de toda la vida. A continuación, vemos la barra. Esos son croquetas de bacalao, croquetas de jamón, pistos, rebozados, empanadillas, hamburguesas rebozadas, habas, col frita, como veréis, tiene una gran variedad. Pinchos y todo eso para hacer a la grasa. Y siempre me pasa lo mismo. ¿Qué me pido, almorzadores? Yo cuando veo una barra de este tipo, no sé qué pedir. Entonces mi táctica lo que hago es que pida a los demás y veo si me apetece lo que piden ellos. Peringenas rebozadas. Especial. Vale, otra pasadita. Para daros un poquito de envidia. Madre mía. Bueno, ya hemos pedido cositas para picar. Y luego unos bocadillitos. Mirad, mirad lo que hemos pedido. Ensaladilla rusa, que tiene una pinta increíble. Por ahora, otra vez saladilla. Hemos pedido también callos, croquetas y bacalao. Mirad qué callos nos acaban de traer. Espectaculares. Para mojar pan. Uf, qué barbaridad. Qué barbaridad. Luego el pan. Una mención especial para ese pan. De pueblo, de horno. Qué pinta tiene, ¿eh? Luego os cuento. Esas croquetitas espectaculares de jamón y de bacalao. Y ese ojo aceite, ¿qué? Ese ojo aceite no es chobi, ¿eh? Ojo a los calamares encebollados. Por Dios. ¿Cómo nos vamos a poner? Mirad, aquí ya. Aquí este ya ha empezado. Ha empezado sin que... O sea, sin decirnos nada. El aceite no es chobi, ¿eh? Bueno, comenzamos el almuerzo. Ya estamos todos. Almorzaret, Estebanet. Luis, Dani y José. Almorzaret, Almorzaret. A ver. Qué bueno. ¿Y eso qué es? ¡Madre mía! Qué bueno. Mirad, mirad. De cocido. Vamos serrano. Vamos serrano. Patatas a lo pobre con panceta y embutido. Espectacular. Yo digo yo que hoy no ceno. Qué bueno. Abaecho. Son croquetas. Yo pensaba que era... Que era... Abaecho en castellano, como se dice. Bacalao frito. Pero son croquetas de bacalao. Qué bueno, tío. Pensaba que eran lomitos empanados y fritos. Pues ya me veis. Disfrutando de un señor almuerzo en muy buena compañía. La vida dura de un almorzador, ¿eh? Así que os recuerdo que si queréis veniros a almorzar con nosotros algún día, tan solo tenéis que mandarme un privado, ya sea por Instagram, por Facebook, por YouTube. Y os venís cuando queráis. Cuando tengáis un rato y os apetezca disfrutar de un almuerzo, pues con otros almorzadores. Por cierto, cuando podamos, vamos a organizar la segunda quedada. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, que la anunciaremos en breve. Nada. Estamos aquí. Como nos hemos quedado con un poquito de hambre, mirad. Pisto casero. Tortilla de patata. Con cebolla, ¿eh? Con cebolla. Y longanizas. Pero no creáis que he sido yo el único. También ha pedido bocadillo. Uy, también ha pedido bocadillo. Dani. En fin, aquí todo el mundo. Sí, ha sido un almuerzo muy bueno. No nos podían hacer crema, chicos. Te he pedido un carajillo de ron. No me deja, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que tienen entierro. No lo sabíamos. Tenían prisa de morirse. Y nos han puesto también, que no he grabado nada, el bizcocho y la tarta de queso. No lo he sacado. ¿Puedes sacar otro plato de eso y lo saco en vídeo? Bueno, almorzadores, acabamos de finalizar el almuercito. Son, mira, Laguna en punto. Desde las diez y media. Sí, señor. Ahí está. El bar. Cristóbal La Punta. Muy bien atendido. Volveremos porque nos han dicho que hacen una jipebre de campeonato. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Chau.